¡Hola, mis chuladas! Hoy vamos a hacer tres diferentes ideas de tarjetas navideñas para que cuando des tu regalo, des una tarjeta muy, muy hermosa. Bueno, para la primera idea necesitamos una cartulina clara, blanca o beige y recórtala en forma de rectángulo. Ahora vamos a recortar las esquinas. Redondéalas, eso lo hace ver muy elegante. Ahora vamos a recortar un pedacito de papel de cualquier color del ancho de tu tarjeta, un poquito menos. Ahora vamos a enrollarlo en un palito de madera o en una pluma. Si no tienes el palito de madera, también te puede servir una pluma. Apriétalo muy bien y con una cinta adhesiva, al final, atóralo. Donde acabe tu papel, ahí le pones el pedacito de diurex o de cinta adhesiva. Vamos a recortarlo un poquito más chiquito del ancho de tu tarjeta y con silicón, pégalo hasta abajo. Vamos a hacer otro churrito de papel de otro color, del color que tú quieras. La idea es que se vea muy colorido y este va a ir arriba del que acabas de colocar más pequeño. Así es que ponlo encima y recorta lo que te sobre. Así vamos a hacer muchos churritos de colores de papel. Pueden ser hasta de diferentes texturas, metálicos, mates, lisos o hasta si quieres del mismo color, puede ser que se vea muy padre. Vamos a hacer un arbolito de Navidad. Así es que es de menos a más. Y con una piedrita en forma de estrella, la vamos a colocar hasta el final. Pero todavía no la pongas. Escribe en la tarjeta lo que tú quieras. Feliz Navidad, con amor family, los adoro, espero que este 2016 llegue lleno de bendiciones. Colócale lo que tú quieras. Y alrededor puedes ponerle grecas o unas nochebuenas, puntitos. El chiste es que se vea muy colorida. Ahora vamos con la segunda tarjeta. Necesitamos un cuadrado, ya sabes, del tamaño que tú quieras, de una cartulina beige o blanca. Esto también te lo dejo a tu elección. Vamos a cortar un cuadrado y a redondear las esquinas. Recuerda que esto lo hace ver como una tarjeta más elegante. Ahora, con colores verdes de diferentes tonos, pueden ser dos o tres, los que tú quieras, vamos a utilizar solamente un cachito muy pequeño. Vamos a dibujar una hoja pequeñita, pequeñita. Te la dibujo para que veas lo que vamos a cortar. Pero ya que agarras práctica, no es necesario que la dibujes. Con las tijeras ve haciendo un medio círculo y de regreso. Es como una ondita, es muy fácil. No te preocupes porque te queden del mismo tamaño. La idea es que te queden de muchos tamaños. Entonces escoge dos tonos de verdes, o hasta tres, los que tú quieras, de papeles o de cartulina. Yo tenía este y uno un poquito más oscuro. Tus hojas también pueden ser mucho más grandes. Ya que tengas muchas hojas recortadas, vamos a doblarlas a la mitad, ¿sí? Justo a la mitad a lo largo, para que se vea como una hoja. Esto le va a dar mucho más realismo a tu corona. ¡Ay, ya me adelanté! Sí, vamos a hacer una corona de hojas. Bueno, dobla todas las hojitas que cortaste y ayúdate con algo circular y con un plumón y ve marcando alrededor un círculo. Este círculo me quedó medio chiquito, por eso lo estoy haciendo por fuera, con unos puntitos. Ahora vamos a pegar las hojas por todos estos puntitos en el círculo. Vamos a salirnos del círculo también, no mucho. La idea es que se vea una corona muy bien, pero ve combinándolos, ve poniéndolos de lado, no los formes todos igual, sino ponlos como alocados. Unos para la derecha, otros en medio, es más, otros encima. Y así te va a quedar una corona como muy abultada. Se ve padrísimo. Esta idea sí me encantó y me tardé nada. Yo creo que me tardé como unos 5 minutos en hacerla. Fue rapidísimo. Y recuerda, estos colores pueden ser en verde, pero también se me ocurre que pueden ser colores en cafés oscuros, como si fueran hojas secas. ¡Ay! Está quedando increíble. Y ya sabes, si te gustan estas ideas, recuerda que aquí tenemos 3 ideas nuevas cada semana. Así es que suscríbete. Solo dale clic en donde dice suscribirte en rojo. Ahora quítale todas las barritas que se quedan de silicón. Hasta el final te lo recomiendo. Ahora, con unas cuentitas rojas, o también pueden ser botones, pégale muy poquitas en tu corona. Las puedes pegar del color que tú quieras. A mí se me ocurre rojo porque es como muy típico de Navidad. Ahora vamos a escribirle un mensaje lindo o nada más tu firma. Con amor, Sameli. ¡Ay, qué hermoso! Ahora vamos con la tercera idea. Esta es muy colorida y se me hace como que para niños queda perfecto. Ahora sí vamos a necesitar una cantulina oscura. Te recomiendo café, azul marino, verde olivo y muchos colores de papeles. Con tu perforadora vamos a hacer muchas bolitas de diferentes colores. De los papeles que tengas, ni te preocupes. Siempre nos sobra un pedazo de cartulina o papeles para envolver. Vamos a hacer muchísimos. Ahora, ayúdate de algo redondo para guiarte. Coloca alrededor un aro de resistol blanco. Encima vas a ir colocando estas bolitas. Justo las bolitas que acabas de perforar de colores. Ahorita como que no le ves mucha forma, pero de verdad se ve divino. También se me ocurre que lo puedes hacer con diferentes tonos de rojos o diferentes tonos de rosas en vez de colores. Tú alócate y hazlo como tú quieras. A mí me gustó muy colorines. Bueno, ahora vamos a aplastarlos con el dedo al final y vamos a hacer otra capa. Nada más muy delgada, así es que no pongas mucho pegamento blanco. Solamente un poquito. Esto hace que se vea como en 3D. Se ve como otro nivel de esferas o de corona. Ya te queda como muy alzado. Se ve padrísimo. ¿Qué tal? Ay, qué bonito, ¿verdad? Ahora con un plumón indeleble dorado o colores fosforescentes, coloca puntitos y tu nombre. Y ya quedaron las tres ideas. Espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gustó y te fascinó, compártelo y regálanos un like. Nos vemos la semana que entra con tres ideas nuevas. Bye, bye.